Bueno, yo acá les venía a contar acerca de las distracciones. ¿Qué es estar distraído? Bueno, estar distraído es apartarse de lo que nos rodea. Estar distraído con muchas cosas, tipo, no sé, los amigos, la familia, deportes, jueguitos, el celular y muchas cosas más. Por ejemplo, en la actualidad existen redes sociales que consumen mucho el tiempo de los usuarios que las usan. ¿No? Como por ejemplo, hay 45 billones de me gusta por día en Facebook, que es un montonazo. 45 billones frente a las 24 horas que hay en el día y menos las 8 o 7 que dormimos, o 6, es un montón. Entonces, yo les quería decir que si está distraído realmente es bueno, porque hay veces que lo que está alrededor nuestro, si estamos distraídos no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Si estamos distraídos, no estamos conscientes que puede pasar algo feo, que pasen consecuencias que no querríamos. Estas consecuencias a veces pueden afectarnos nosotros, de manera que nos llevemos una materia de diciembre o que, no sé, nos lastimemos cuando estamos en el auto, que tu mamá esté manejando, que esté con el celular, choca y te lastimas o te puede llegar a morir. Entonces, estar distraído puede ser bueno, porque te despeja de los momentos malos de nuestras vidas, pero también puede ser malo porque deriva consecuencias que no querríamos. Estar distraído a veces puede afectar al otro, porque nosotros estamos manejando y vamos en el auto y atropellamos a una viejita que andaba por ahí y la viejita se termina muriendo en el hospital. Pero bueno, yo lo que quería decirles era que yo también tuve bastantes experiencias con esto de las distracciones, con la ruptura de celulares y todo esto. Entonces, les quería decir una experiencia que pasó hace unos meses con una profesora de matemática que yo estaba volviendo de recreo y con el celular estaba distraído. Y gracias a esto que estaba distraído, yo voy a mi lugar, me siento, y viene la profesora y me dice que le dé el celular. En esto yo le digo, no, profe, pará, pará que lo pago. Y me dice, no, no, sacá, dámelo, dámelo. Agarro y me empieza a tirar en el celular y se termina rompiendo el celular. Además de que se rompió el celular, me sancionaron, o sea, re mal. Entonces, bueno, yo les quería decir que yo tenía la idea de hacer una pulsera. No una pulsera tecnológica como la que ven acá, pero sí una pulsera como esta, que creo que se las dieron y veron entraron, que esta pulsera va a representar toda esta charla. Esta charla de estar distraído, de no saber lo que pasa en nuestros alrededores, de no saber, claro, no saber lo que pasa en nuestros alrededores. Esta pulsera va a representar esto. Entonces, si nosotros estamos distraídos y no estamos conscientes de lo que pasa en nuestros alrededores, no nos vamos a terminar lastimando todo lo que dije. Entonces, ¿está bueno ser distraído? Gracias. Gracias.